La censura es la actividad de control previa o supresión posterior de contenidos publicados por cualquier medio con motivo de lo que se expresa en esos contenidos, haciendo así uso de su imperium administrativo, la autoridad gubernamental correspondiente. Se ha dictado en el pasado mes de octubre una orden ministerial por el que se prueba el procedimiento de actuación contra la desinformación que ha puesto de nuevo la primera piedra para la rehabilitación de la censura. Desde entonces y de nuevo apoyándose en la actual crisis sanitaria como está sucediendo con otros derechos fundamentales, la unidad de ciberseguridad de la Guardia Civil estaba riendo las redes buscando contenidos que, en palabras de la ministra Ocela, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública. Sin embargo, si volvemos a retomar esa definición de censura que he expresado antes como actividad estatal de control o de supresión de contenidos por lo que se dice en esos contenidos, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante, como digo, una rehabilitación clara y expresa de la censura. De nuevo, el gobierno se arroga la facultad de establecer qué informaciones, qué opiniones son veraces o tienen esa categoría de objetividad para que puedan llegar al público sirviendo de filtro intermedio. No ya la democracia sin ningún sistema de libertades concedidas, incluso como el que formalmente tenemos, es compatible con cualquier forma de censura purificadora por el que la administración se erija como guardiana de la verdad objetiva y del alcance y la modulación del derecho a la libertad de expresión. La absurda distinción que se nos vende a veces entre democracia tolerante y democracia militante, este último como elemento de autodefensa de libertades que son a su vez otorgadas, sirve para estas tropelías cuando lo que en realidad no existe y de principio es democracia formal. Y no lo decimos nosotros, que somos firmes defensores de la democracia formal y criticamos el estado de partido, sino que incluso el propio Tribunal Constitucional Español, que creo que no es sospechoso de estar alineado con las tesis de la democracia formal, con las tesis de la República Constitucional, en una asistencia del año del 88, la número 6 de aquel año, textualmente dice, y voy a leer textualmente, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse la verdad como condición para reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio. Es decir, no es un requisito que lo que se exprese públicamente sea cierto para poder expresarlo. Esto que parece tan elemental es lo que se está viendo cercenado a partir de ahora con este procedimiento de actuación para la desinformación, como así denomina el Gobierno. Por tanto, no existe un bien jurídico superior que justifique la censura. El esfuerzo y recompensa de identificar la mentira y la verdad, de discriminar entre qué medios son fiables y qué medios son amarillentos o son absolutamente falsarios, es algo tan personal como la elección de la pareja o incluso de la dieta, por poner dos ejemplos, como también en ambos casos, y en este que nos ocupa las consecuencias de esa elección. Es algo absolutamente personal. Otra cosa distinta que se suele confundir, que se suele equivocar con la censura es que es una acción claramente y únicamente estatal, sólo el Estado puede censurar, es la negativa a publicar contenidos con los que no se esté de acuerdo en espacios o medios particulares o los administradores o los editores de estos. En este caso no se puede hablar de censura, sino que estaríamos en el lado negativo, en la vis negativa, del derecho a libertad de expresión, que no ampara el derecho de terceros a que sus opiniones sean divulgadas en contra del titular de ese medio. Es decir, el derecho a la libertad de expresión incluye la obligación de no promocionar o no divulgar las opiniones con las que se está en contra desde medios privados o desde medios particulares. Como dijera Ayn Rand, la libertad de expresión de los particulares incluye el derecho a no estar de acuerdo con sus antagonistas, a no escucharlos y a no financiarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!